A ti Que siempre me has sabido comprender A quien toda mi vida le entregué Sin condiciones A ti Te canto estos versos que escribí Por todo lo que me has hecho sentir Con tus amores Sabrás Que por toda la vida tú serás La reina que por siempre ha de soñar Aquí en mis brazos Ya ves Por esa linda boca te encontré Y que por tanto tiempo besaré Con estos labios A ti Que quise siempre fueras para mí Mujer que entre duditas escogí A ti te canto Sabrán Que has decidido amarme nada más Si quisieran separarnos No podrán Porque te amo Sabrán Que por toda la vida tú serás La reina que por siempre ha de soñar La reina que por siempre ha de soñar Aquí en mis brazos Ya ves Ya ves Por esa linda boca que encontré Y que por tanto tiempo besaré Con estos labios Con estos labios Con estos labios Con estos labios A ti Que quise siempre fueras para mí Mujer que entre duditas escogí A ti A ti te canto Sabrán Que has decidido amarme nada más Si quisieran separarnos No podrán Porque te amo Mujer que entre dudas Mujer que entre dudas